Muy buenas tardes, soy Paola López Vargas y una vez más los saludos de Enlace Noticias con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región. Aquí están nuestros titulares. En presencia del ministro del Interior Juan Fernando Cristo se desarrolló en el Club Infantas este jueves el Foro Regional por la Paz. El ministro Cristo se comprometió en la defensa del plan de modernización de la refinería. Y en otra información el secretario de Medio Ambiente explicó los alcances de la emergencia ambiental que fue decretada por el municipio de Barranca Bermeja. Ya son 40 manaderos que están ubicados en el corregimiento del centro. Esta y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Con la siembra de 100 árboles en cercanías a la Ciénaga San Silvestre, la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS y otras entidades impulsaron campaña denominada Adopte un Árbol por la Paz. El Colegio Santa Teresita está de aniversario. En conmemoración de sus 60 años, directivos de la institución dieron a conocer las actividades que se desarrollarán en torno a este festejo. Hasta mañana, la Secretaría Local de Salud adelantará jornada de vacunación para madres gestantes que tengan 21 semanas de embarazo. Las diferentes IPS y centros de salud inmunizan gratis a esta población. En el marco del Día Mundial de los Animales, Policía Ambiental, la CAS y Cabildo Verde de Sabana de Torres realizarán este 4 de octubre la recuperación de fauna silvestre. Jornada a cumplirse en la plazoleta de Telecom. En los deportes, 3 jóvenes barranqueños boxeadores que participaron en Departamental en Bucaramanga alcanzaron tope clasificatorio a nacional de esta disciplina a realizarse en Barranquilla en los próximos días. Y en la mira, librería Leer y Algo Más adelantará en el mes de octubre promociones para sus clientes por la compra de 2 libros, lleve 3. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos esta emisión con una lamentable noticia. Falleció en horas de la tarde el joven que se había involucrado en un accidente de tránsito registrado metros más adelante de la Universidad de La Paz. La víctima no resistió las heridas que le produjo el choque que sufrió su vehículo. En la clínica Magdalena murió en las últimas horas el hombre identificado como Cristian Felipe Domínguez, quien hacia las 10 de la mañana sufrió un grave accidente de tránsito en este vehículo de placas FMH 468 de Florida Blanca, al chocar contra un árbol ubicado en el kilómetro 15 más 600 metros, muy cerca a la sede principal de la Universidad de La Paz, en la vía que de Barranca Bermeja conduce a la ciudad de Bucaramanga. Al momento del trágico accidente, la víctima se movilizaba solo y fue en un principio auxiliado por miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, quien lo trasladó hasta la clínica Magdalena con graves heridas y en donde no resistió a las mismas. Al parecer y según las versiones extraoficiales de las autoridades, el exceso de velocidad fue la causa de este hecho que le hizo perder al conductor fallecido el control del vehículo. El joven se dirigía de Barranca Bermeja hacia la capital del departamento. Con asistencia del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tuvo lugar este jueves en el Club Infantas el Encuentro Regional por la Paz. El ministro Cristo se comprometió en la defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. El siguiente es un informe de Pedro Severichi. Se ha cumplido aquí en las instalaciones del Club Infantas el Encuentro Regional de Paz, que ha sido presidido por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Con él, con el ministro, ha dialogado en las noticias para preguntarle la importancia que tiene esa decisión que tomará el pueblo colombiano el próximo domingo en el plebiscito convocado por la nación. Esto ha dicho el ministro del Interior a los barranqueños. Balance lo que ha sido esta jornada aquí. Bueno, yo creo que este evento demuestra que los habitantes de las zonas más afectadas por los conflictos, como es el caso de Barranca Bermeja, por encima de consideraciones partidistas, sociales, ideológicas, están cansados de la guerra, están cansados del conflicto y no quieren desaprovechar esta oportunidad única para lograr la paz de los colombianos. Yo creo que el domingo ciudades como esta va a lanzar desde acá un grito muy contundente, de decir a la paz, no a la guerra, no más víctimas en nuestro país. El ministro Cristo, quien también es víctima por la muerte de su padre en manos de la guerrilla del ELN, ha dirigido su mensaje en su discurso central de hoy aquí en Barranca Bermeja a las víctimas. Y esto ha dicho para enlace noticias sobre el particular. El ministro, ¿es un mensaje a las víctimas que han mandado ustedes de aquí hoy? A todas las víctimas les hemos mandado un mensaje de reflexión, con todo el respeto. Cada víctima maneja su dolor de una manera distinta. Respetamos profundamente las víctimas de las FARC que están acompañando el sí y también las que están acompañando el no. Cada uno tiene su derecho, pero el mensaje es a que reflexionemos sobre esta oportunidad que tenemos para acabar con este círculo de violencia, de venganza y que podamos vivir en un país en el que el perdón y la reconciliación tengan un efecto poderoso, positivo, sobre la sociedad colombiana. El ministro Cristo se ha comprometido de nuevo en nombre del gobierno del presidente Santos de impulsar el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Lo hizo en su intervención y también en diálogo con el enlace noticias. Ministro, ¿usted reinteresó su compromiso con el PMRB en Barranca Bermeja? Pues yo creo que ese es un compromiso claro del gobierno nacional y del presidente que lamentablemente la situación fiscal del país en los últimos dos o tres años y la depresión del precio del petróleo no han permitido avanzar en el mismo, pero esperamos que recuperada la economía, que recuperado el precio del petróleo y con un país ya en paz, sin conflicto, podamos, y voy a estar permanentemente atento a ese compromiso que podamos desde el gobierno nacional cumplir con un compromiso que es un viejo sueño que tienen los habitantes de este municipio que se lo merecen. Una masiva asistencia ha tenido esta convocatoria hoy aquí en el salón en Cusiana, en el Club Infantas e incluso en el APIA y por fuera del propio club ha habido asistencia de público respaldando esta convocatoria hecha por dirigentes políticos y autoridades, entre ellas el propio ministro del Interior. Con la cámara de Luis Ángel Flores en un informe de Pedro Severich. El ex ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, participó hoy en el Foro Regional por la Paz en apoyo al CID del plebiscito que se realizará este domingo 2 de octubre. Le dieron la convocatoria, 5 mil personas, Barranca, muy comprometida, no solamente con el plebiscito y no con el posconflicto, personas de la talla y la calidad de Horacio Serpa, ministro del Interior, los parlamentarios, además mucho líder social y muy emotivo, pienso que el balance es a más de compromiso, a más de militancia por el CID, muy comprometido con la emoción. Recordamos gente que no estaba acá, que debía estar, pero la guerra no la quitó. La comunidad del corregimiento del centro, afectada por desalojos, se queja por la actuación de las autoridades en estos procedimientos que se desarrollan en el sector rural de Barranca Bermiga. En estos momentos se está haciendo un desalojo masivo de una familia completa en el área del barrio La Campana. Es una comunidad que obviamente conforma parte de la vereda Campo 22 y está cometiendo ese atropello. Hoy, el día de hoy, ya no se hizo el respectivo aviso como lo venían haciendo. El día de hoy, el proyecto de la Siria Fantas hizo, acantanó el área con policía y con el ejército del ESMAC. Encerró y está haciendo en estos momentos el área del desalojo de una familia completa. Al igual, ahí en esa área viven ocho familias que de igual forma, si se va a la primera, va a tener continuidad las otras siete familias más, donde hay niños, donde hay personas que hacen bien en la comunidad. Hoy no se le hizo el preaviso como venían haciéndose, porque pues obviamente siempre en la comunidad estábamos atentas a ese desalojo y al apoyo de nuestra comunidad. El día de hoy no, no hizo el aviso, sino que cuando llegó, llegó con el ejército, llegó con la policía del ESMAC y llegó con todo y no nos ha permitido el ingreso hacia allá. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquese al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. El secretario de Medio Ambiente explicó los alcances de la emergencia ambiental decretada por el municipio. Son más de 40 manaderos ubicados en el corregimiento del centro, aseguró el funcionario. A través del decreto 304 del 26 de septiembre del 2016 se decretó la emergencia ambiental que permitiera hacerle una limpieza que se necesitaba en un predio privado que estaba oponiéndose o mostrando resistencia. A través de este decreto se facultó a la Secretaría de Medio Ambiente para que le hiciera seguimiento al plan de condigencia que activó Ecopetrol para esos manaderos que, digamos que hasta el momento, se considera que son naturales aunque eso está en proceso de verificación. Lo importante es que la emergencia ambiental se da es porque no se pudo ingresar a este predio pero ya pudimos, en conversaciones establecidas con el propietario privado decirle que de todo modo nosotros vamos a ser garantes de que si se les causa algún perjuicio en sus predios privados a la comunidad, sean resarcidos. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región esta y otras informaciones de enlace de noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia ahora en Chrome, Bucaramanga y Barranco Bermija tu sonrisa saltará a la vista. Chrome, ontología especializada. Hacemos un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver ya regresamos a enlace de noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermija la mejor odontología a los mejores precios. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC bonos de spa para parejas y mucho más del 29 de agosto al 30 de octubre. Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas La Feria del Crédito está en Asico Visítanos en la Carrera 12 número 4915 frente al Parque Uribe Uribe Participe también de la Tienda Ton con los tenderos de su barrio Así como suena Asico Institución Educativa Infantas Comprometidos con el desarrollo armónico del ser Escuelas deportivas Programa de talentos Orientación profesional y semilleros científicos Inscripciones abiertas Del 17 de septiembre al 2 de octubre Descuentos, ofertas y promociones en todo el supermercado Llegaron las super ofertas Más, más, más Más por menos Ya está en funcionamiento Impala Terminals Barranca Bermeja Con sus 105 hectáreas 1.200 metros de muelle de atraque Capacidad de almacenamiento de 720.000 barriles de hidrocarburos 30.000 toneladas de graneles Patio de 7.500 metros cuadrados Para manejo de contenedores Y otro de 4.500 metros cuadrados Para carga general Este puerto interior fluvial Es de Barranca Bermeja Impala Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja Y Santander Unidad Pedagógica Bilingüe Pierde Fermat Educación de calidad Con profundización en lenguas extranjeras Aulas especializadas Salas de informática Y servicios complementarios Que marcan la diferencia En la educación de sus hijos El saber informático Es indispensable Y da poder Sistemas interactivos Informa Que tiene las matrículas abiertas Para el cuarto ciclo de este año Llámenos o visítenos En sistemas interactivos Usted se aprende sistemas Totalmente renovada Motor más eficiente Arranque inteligente Más espacio de carga Nueva Toyota RAV4 Encuéntrala en Sanautos Motors Barranca Bermeja Con la frescura de nuestros campos Las frutas Verduras y legumbres Adquiéralas de calidad Y a bajo costo En la nueva plaza campesina De Barranca Con lo mejor del campo Para su mesa Acelera tu lado deportivo Nuevo Renault Sandero RS 2.0 Ven por el tuyo A Sanautos Renault Barranca Bermeja Ahora Carnes y Carnes También está en autoservicio La Quinta Carnes siempre de primera Sabor Calidad y frescura Ahora en tu supermercado favorito Gran aniversario 50 años Plaza Torcoroma Premios sorpresas Mercados gratis Y muchos descuentos Para ti Del 28 al 30 de octubre Invita a su inquilinos En Suzuki La vacuna de salud La vacuna que está siendo aplicada A esta población Es la DPT Que ayuda a prevenir Diferentes enfermedades Como la dipteria El tetano El tetano El tetano y latosferina Patologías que son muy relevantes En los niños Y que pueden llegar a causar mortalidad Así lo expresaron profesionales de la Secretaría Local de Salud Y pues aquí en Barranca Bermeja En lo que llevamos del año Se han reportado 26 casos de esta enfermedad Entonces pues es muy importante pues prevenirla Para que así evitamos pues la mortalidad de los niños Entonces que asistan a las IPS Y que se vacunen Que lo hagan por ellas y por sus bebés Las buqueres beneficiarias de la jornada de vacunación Que se cumplirá hasta este viernes 30 de septiembre Beneficia únicamente a las madres gestantes Que cuentan con 21 semanas de embarazo Esta población podrá acceder a los biológicos En todos los centros de salud y clínicas De la zona urbana y rural de Barranca Bermeja Esta vacuna es totalmente gratis Y pues se les va a aplicar a las mamás que asistan Bueno entonces si la invitación es para que asistan A las IPS vacunadoras en la parte rural Pues van a tener en corregimiento el llanito Y en el corregimiento el centro En los centros de salud Pues vamos a estar aplicando esta vacuna La vacuna es de aplicación gratuita Y quienes no accedan en esta oportunidad Deberán adquirirla en el mercado comercial Cuyo valor supera los 200 mil pesos Con la siembra de 100 árboles En cercanías a la Ciénega San Silvestre La Corporación Autónoma Regional de Santander Caz y otras entidades Impulsaron la campaña denominada Adopte un árbol por la paz Con una eucaristía presidida por el padre Rafael Pombo Capellán de la Policía Nacional Y seguido el plantamiento de los arbustos En el que participaron diferentes entidades Se dio cumplimiento a la iniciativa Que busca proteger los alrededores Del principal cuerpo hídrico Que surte de agua potable a la ciudad Esto teniendo en cuenta que A nivel de nuestro país Colombia Se está llevando a cabo una siembra De aproximadamente 77 mil árboles Y hoy en Santander En diferentes municipios De manera simultánea Estamos haciendo la plantación De 12 mil árboles nativos Para lo cual se convocó A las diferentes instituciones La comunidad en general Y como usted puede observar En este momento Nos está haciendo acompañamiento De la Policía Nacional El Ejército Nacional La Red de Jóvenes de Ambiente La Fundación Finimag El lanzamiento de la campaña Adopte un árbol por la paz Se realizó en un nacimiento de agua Cercano a la ciénaga San Silvestre Y con esto pues estamos haciendo Nuestro aporte Estamos haciendo nuestro aporte Para culminar la guerra Y iniciar el proceso de paz Con la naturaleza Ahora en este momento Estamos haciendo la plantación Como usted puede observar Hay un nacimiento de agua El cual se encuentra totalmente desprotegido De aquí se está formando una corriente Que abastece o que discurre Hacia la ciénaga San Silvestre La Red de Jóvenes de Ambiente La Asociación Regional de Recicladores Ejército, Policía Nacional Y la comunidad aledaña A los terrenos en la Comuna 7 Se vincularon a la jornada de reforestación Nos unimos a esta actividad Ya que el medio ambiente Ha sido una víctima más Del conflicto armado Y desde la parte juvenil Queremos articular el trabajo Con las diferentes instituciones Que hoy nos acompañan Para adoptar un árbol por la paz Y de esa manera garantizar Y poder retomar nuevamente Las costumbres que se tenían de antes En el cuidado, la conservación Y la protección de los recursos naturales En total fueron sembrados 100 árboles En el marco del Día Mundial de los Animales La Policía Ambiental Y la CASI Cabildo Verde De Sabana de Torres Realizarán este 4 de octubre La recuperación de fauna silvestre La jornada se cumplirá En la plazoleta de Telecom Para este martes 4 de octubre Tenemos programado La celebración del Día Mundial de los Animales Pues eso es un día especial En honor al Santísimo Francisco de Asís Que es el patrono de todos los animales Entonces nosotros como Policía Nacional Pues hacer, resaltar esta fecha Que es mundial Nosotros el día martes Vamos a estar ubicados En la plazoleta de Telecom Vamos a realizar una serie de actividades En cuanto a la recolección De fauna silvestre ¿Cierto? O sea, todos estos reptiles Aves, anfibios Que tengan las personas en sus casas Que las tienen como mascotas Pero de igual forma No se deben dar como mascota Ya que son especies nativas y silvestres Entonces solicitarle a la comunidad Para que sean partícipes Haciendo entrega De todas esas aves Loros Periquitos Australianos Todo eso que tengan en las casas Guacamayas Cacatúas También chigüiros Tortugas A veces la gente tiene morrocollo En las casas Ese día vamos a estar con la comunidad De la Corporación Autónoma de Santander Y Cabilo Verde Haciendo la recetación De todas estas especies Vamos a recogerlas Con el fin De ser entregadas A ellos Para ser ubicadas En la reserva natural De Cabilo Verde Que queda en Sabana de Torres La comunidad del barrio Omar Eugenia Denuncia que el comedor escolar Ha sido hurtado En tres ocasiones Afectando los almuerzos De más de 300 estudiantes De las escuelas Nueva Granada Y Ciudad de la Educativa Este es el comedor Anciano y el Niño Feliz Ubicado en este sector De la Comuna 6 En la actualidad Son beneficiados 370 niños Quienes reciben diariamente El almuerzo Según denunció La Junta de Acción Comunal En tres ocasiones Han sido víctimas De los amigos De lo ajeno Hace 15 días Se llevaron más de 30 Pechugas de pollo Hace 8 días 20 libras de carne Y todas las verduras Afectando así La atención Para los pequeños Si claro Tenemos una problemática Acá de robo A los comedores escolares Por la inseguridad Que tenemos acá En nuestro salón Son más o menos 370 niños Los que se benefician Del comedor escolar Y entonces Nos preocupa eso De que se le estén robando Los alimentos a los niños Y de que nuestro salón No tenga una manera adecuada En el cual Pueda asegurarse Para que las personas No se metan a hurtarse Los alimentos de los niños Yesid Vera Secretario de la Junta de Acción Comunal Asegura que el salón Está siendo utilizado Por la firma contratista Encargada del comedor Tiene al cargo La Escuela Nueva Granada Y algunos menores De Ciudadela Educativa La inseguridad es evidente Los vidrios Los están rompiendo Las varillas Las retiran Y el pasillo Es el que facilita En horario nocturno El ingreso de los delincuentes Una señora Del comedor De acá Hizo el llamado A la policía Y dijo que si le podía Mostrarlo de las cámaras Para ver A ver quién era La persona que se estaba metiendo Y se estaba hurtando Los alimentos de los niños La policía le informa A esa señora Que esa cámara no sirve Incluso la cámara Se encuentra acá Al frente del salón comunal Es una cámara de la policía Esto nunca había pasado Esto nunca había pasado aquí En 43 años Que tiene La juntación comunal Nunca se había pasado Nunca había pasado esto Que se meten a cogerse Sobre todo Los alimentos de los niños Eh Preocupante porque es que El señor que está a cargo De esto Creo que es una empresa Privada No quiere Meterle seguridad Al salón Por ejemplo Esas varillas Esos vidrios Él debe responder por eso Porque el salón Está a beneficio de él Humberto Gómez También miembro de la junta Acción comunal Aprovechó para hacerle Un llamado A quienes usan El salón comunal Y a la misma comunidad El llamado Es para que el señor Se presente A ver cómo hacemos Para cuadrar esto El pasillo Se nos está dañando también O sea El salón Está deteriorado ¿Sí? Y él es el que Se está beneficiando Entonces no sabemos Quién Qué arreglo tiene él Con la junta antigua Con el salón comunal Por eso le estamos solicitando Que se asome Porque la comunidad Está exigiendo Que se presente Para hablar con la comunidad Y los miembros De la acción comunal Para ver cómo hacemos Con esto Porque como decimos Es una entidad privada Y el beneficiado es él Y la comunidad Que no está enterada Pues que si ve Este noticiero Que se asome Que se apersonen Que vengan Y también Ayude a construir Su salón Su salón comunal La junta de acción comunal Tomará las acciones Correspondientes En caso de que La contratista No tome las cartas En el asunto Las autoridades civiles Y militares Dieron a conocer Las medidas de seguridad Que serán implementadas En la jornada De elecciones Del plebiscito Por la paz Este domingo 2 de octubre El gobierno municipal Realizó en las últimas horas El consejo de seguridad Donde se dispusieron Las medidas Que garantizaran El orden público En las elecciones Del 2 de octubre Dentro de las medidas De seguridad Están las siguientes Se decreta ley seca Desde las 6 de la tarde Del día sábado 1 de octubre Hasta las 6 de la mañana Del lunes 3 de octubre Se prohíbe El porte de armas de fuego Municiones Explosivos Y sus accesorios Se prohíbe El parrillero Tenemos un apoyo Ya de un refuerzo De 90 unidades De nivel central Las estamos recibiendo hoy Estamos dando Una capacitación Nuevamente Reforzando los Conocimientos En cuanto a las funciones Que va a desarrollar La fuerza pública Para el día del plebiscito Y de esto Hemos sido garantes Y observadores Por parte Del ministerio público De la misma registraduría Para el 2 de octubre No se podrán utilizar Celulares Cámaras fotográficas O de video Entre 8 de la mañana Y 4 de la tarde Están dadas Todas las garantías En el municipio De Barranca Bermeja No tenemos ninguna Situación de alteración De orden público O alguna alerta temprana Que nos indique Que no se puede llevar O que se tenga que correr Alguna mesa Algún puesto de votación Por tal motivo Corre con normal Tranquilidad El certamen electoral Hasta este momento Soltar a través De las páginas web De la registraduría De la defensoría Algunas restricciones Que se van a tener En estos lugares Sigue siendo El mismo comportamiento Del uso Del teléfono celular El cual no se prohíbe El ingreso Para entrar en ese contexto El cual se permite El ingreso Más lo que si se cohibe Es el tema De la utilización En el mismo Evento electoral Como tal Corren toda la normatividad Que existe En cuanto al Evento electoral Y pues es lo que En la página web De la registraduría Hay una explicación Muy amplia Sobre el que hacer Y no hacer En el certamen electoral Las personas Que requieran De acompañamiento Es decir Personas en condición De discapacidad Y adultos De 80 años Podrán ser Acompañados Hasta el punto De votación Y dejarlos solos Al momento De votar El Colegio Santa Teresita Está de aniversario En conmemoración De sus 60 años Directivos de la institución Dieron a conocer Las actividades Que se desarrollarán En torno a este festejo El Colegio Santa Teresita Está de aniversario En el marco De la celebración Han sido realizadas Diferentes actividades Que buscan resaltar El papel de las mujeres En la sociedad El Colegio Santa Teresita Se complace En celebrar Este año 2016 60 años De vida institucional En la comunidad Formando auténticas Teresianas Si Ya hemos Realizado unas actividades Previas Para conmemorar Este acontecimiento Como lo han sido Unas jornadas académicas Culturales Y de integración Además de un fashion Teresiano Con entidades O empresas Reconocidas de la ciudad Y a su vez Un festival de la canción Tropical En el marco De toda esta celebración Tenemos además Una jornada recreativa Con sesión de aeróbicos Y circuitos deportivos Con nuestras estudiantes Y toda la comunidad Que quiera estar Participando de ella El día jueves 4 de la tarde Sobre la carrera 24 Día viernes Un desfile De comparsas Y caravana Por toda la ciudad Para que ustedes Se vinculen A través de sus vehículos Y motocicletas Y motocicletas Porque tenemos La autorización Para ello Día sábado El gran tedeón Desde la catedral De la inmaculada A partir de las 9 De la mañana Además de las primeras Comuniones y confirmaciones De nuestras estudiantes Que han sido formadas En la institución Y en la noche La gran noche Como yo le llamo El gran evento social Encuentro de egresadas Y fiesta Baile de los 60 años El director de la institución Educativa Mencionó Cuáles son las cualidades De una mujer Egresada De esta institución Como lo dice nuestro lema Una auténtica teresiana Mujer de grandes valores Además de formar En la parte académica Nosotros procuramos Resaltar la feminidad Y los valores En cada una De nuestras estudiantes Las actividades Son realizadas Hasta el 1 de octubre Nosotros hacemos Un reconocimiento A los que hacen posible El noticiero Que usted quiere ver Pero no se despegue Porque ya viene Toda la información deportiva Enlace de noticias Chrome Odontología especializada Desde 1994 Somos la sonrisa De Barranca Bermeja La mejor odontología A los mejores precios Electrofer Ilumina tu vida Electrofer Es garantía calidad En materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Hoy Los colombianos Le están apostando A la paz Yo digo sí A la paz De Colombia Porque si los campos Producen Hay progreso En los pueblos Únete al sí Será el inicio Para una paz Estable y verdadera Los jóvenes de Colombia No queremos más guerra Este 2 de octubre La paz es nuestra Sí A la tranquilidad De nuestro municipio Y de nuestra región La paz es colombiana Vota sí Al plebiscito Barranqueño que se respete Compra y usa Productos Las Delicias Y como no mijo Si los productos De Las Delicias Son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado De un barranqueño De verdad No pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza Instituto Antonio Nariño Formación integral Con excelencia académica Seguimos construyendo Nuevos y mejores Espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Enamórate del Centro Comercial San Silvestre Compra Registra tus facturas Y participa en el sorteo De un combo De tecnología MAC Bonos de spa Para parejas Y mucho más Del 29 de agosto Al 30 de octubre Somos una institución De grandes e importantes Logros educativos Y deportivos Estamos comprometidos Hoy con el futuro De sus hijos Institución educativa Infantas Inscripciones abiertas Barranca Bermeja Capital petrolera De Colombia Se viste de fiesta Con acordeones Es el máximo evento Que convoca A los amantes De la auténtica Música vallenata Los invito Al 31 Festival De acordeones Del Río Grande De la Magdalena Este año En homenaje Al compositor Adolfo Pacheco Anillo Del 13 al 16 de octubre Concursos de acordeón Profesional Aficionado Juvenil Infantil Canción Vallenata Inédita Y piqueria Compadre Ramón Le hago la visita Para que me acepte La invitación Los esperamos En Barranca En Barranca Bermeja Invita Fundación Festival Vallenato Del Magdalena Medio Si lo que busca Son productos frescos Y de buena calidad Para su hogar No lo piense más Visite la nueva Plaza Campesina De Barranca Frutas Verduras Legumbres Y hortalizas Frescas Del campo Para su mesa Seminario San Pedro Claver Formación En principios Y valores Auténticamente Cristianos Contamos Con las mejores Instalaciones De la ciudad Porque los tiempos Cambian Pero los valores Permanecen Inscríbete En las escuelas Deportivas Del Club Miramar Prepárate Con los mejores Instructores Y participa En competiciones Nacionales E internacionales Son 12 disciplinas Deportivas Precios especiales Para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Del 17 de septiembre Al 2 de octubre Descuentos Ofertas Y promociones En todo el supermercado Llegaron Las super ofertas Más 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 Por menos Fundación Vías de Desarrollo Ofrece a la comunidad Alquiler de salón De informática Con internet Banda ancha Y salones de clase Con capacidad Hasta para 30 personas Mayores informes Carrera 27 Número 4634 Barrio Recreo Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto Nivel de calidad La mejor atención Personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora 6 y 31 minutos de la tarde Ya está aquí toda la información deportiva A tres jóvenes barranqueños Boxeadores que participaron En un departamental En Bucaramanga Alcanzaron el tope Clasificatorio nacional De esta disciplina A realizarse en Barranquilla En los próximos días El campeonato nacional De boxeo Será en la capital Del Atlántico Del 16 al 20 de octubre Por Barranca Bermeja Tres serán los representantes Serán los representantes De los cuatro que participaron En el departamental Disputado en la Ciudad Bonita Al fin de semana En este escenario Si continúa la preparación En un escenario Que como ustedes saben En varias visitas Que algún día hicieron Con el otro entrenador Que había Estábamos a la intemperie En estos momentos Tenemos un sitio Adecuado Que prácticamente Bucaramanga Lo tiene Pero no lo tiene En estas condiciones Porque este está mejor En el Coliseo Mundo Luna En Bucaramanga Elvis Calderón Harold Martínez Y Luis Quiñones Fueron los que lograron El cupo Físicamente Las condiciones tácticas Y técnicamente Fuimos muy bien En este año Pues hasta nos felicitaron En Bucaramanga Por el nivel Que llevan ya Los deportistas Antiguamente Nos quedábamos Mucho por el físico La técnica Pero ahora Gracias al instituto Que está apoyando Mucho el deporte Acá en Barranca Bermeja Se están dando las cosas Y hay con que traer medallas Y yo sé que vamos A traer medallas Mientras viajan A Barranquilla Los boxeadores Barranqueños Se concentran En el campo De entrenamiento Donde día a día Se preparan físicamente Para alcanzar Los primeros lugares En el campeonato nacional Me pareció muy interesante Por primera vez Veo los resultados Del entrenamiento Duro y arduo Que llevo aquí En este gimnasio Gracias al profesor Al profesor Harold Martínez Que me ha colocado A hacer grandes esfuerzos A llevar mi cuerpo Al límite Se han visto Los resultados En el ring Y no Muy bien Es físicamente Excelente Voy a por la de oro Voy por la mejora A colocar a Santander En lo alto Voy a por eso Estoy entrenando duro Los convocados Pertenecen a la Escuela De Formación Deportiva De Linderva Y junto a ellos Otros 50 jóvenes Niños y niñas De la ciudad Asisten a las prácticas Siéntete como una estrella En Yogo Bonito Canchas Sintéticas Reserva ya tu cancha Al 322-703-0251 Yogo Bonito Canchas Sintéticas Ubicadas en la avenida 39 Número 39A08 Del barrio Versalles Alianza Petroleras Ya está en Pasto Donde jugará hoy A las 8 de la noche Su partido De la fecha 15 De la Liga Águila 2 De 2016 Contra el Deportivo Pasto Dos novedades De la categoría Sub-20 Tiene la máquina amarilla En los convocados Cinco modificaciones Tuvo la lista De convocados Para esta nueva jornada Que afrontará El 11 nobrinegro En el Estadio Departamental Libertad de Tunja Anderson Herrera Y Edwin Torres De la categoría Sub-20 Fueron vinculados A la nómina Que hizo oficial El director técnico De la máquina amarilla Jorge Luis Bernal Torres y Herrera Se suman Ricardo Querés Eder Chaux Juan Arboleda Pedro Tavima Carlos Ramírez Cristian Flores Víctor Castillo Yorman Hurtado Juan David Ríos Nelson Barahona Estefano Arango Elícer Quiñones Alex Castro John Vásquez Y los santandereanos Jonathan Ávila Y Roger Torres Aunque se desconoce Si las dos novedades Estarán en la banca O saldrán Al Estadio Departamental Lo cierto es que Estos dos barranqueños Tendrán la oportunidad De exponerse En el fútbol Profesional colombiano Por la fecha 15 De la Liga Águila 2 2016 El partido Se jugará A las 8 de la noche Y Alianza Petrolera Buscará sus tres puntos Para modificar Su posición En la tabla Teniendo en cuenta Que se ubican De nuevo De penúltimos Con 12 puntos Mientras que Su rival Está de 14 Con 16 unidades Hasta aquí los deportes Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Después de la pausa Viene toda la información De cultura y entretenimiento En nuestra sección En la Mira Ya regresamos Con más Enlace Noticias Institución educativa Infantas Inscripciones abiertas Para preescolar Primaria Y secundaria Estamos comprometidos Con el desarrollo Armónico del ser Informes al 603-1002 Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas Nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos En Financiera con Ultrasan Arme su crédito fácil Elija el plazo La cuota Y la tasa De acuerdo con su necesidad Financiamos créditos Para libre inversión Capital de trabajo Y compra de activos fijos Plazos hasta 84 meses Tasas especiales Servicio personalizado Financiera con Ultrasan Cooperativa Especializada en ahorro Y crédito Publicar Sigue comprometido Con el progreso De Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de 15 millones De compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya Mariachi Internacional Nuevo Jalisco Más de 20 años Cantándole a Barranca Bermeja Lo mejor para celebrar sus fiestas Somos especialistas En toda clase de serenatas Y amenizaciones musicales Contáctenos al 310-321-5000 La nueva plaza campesina de Barranca Mi sueño Mi sueño es su sueño Tener una ciudad Tener una ciudad Aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja Limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo De Impala Y la policía nacional ¿Haces parte de un grupo de teatro? Participen del Festival Estudiantil de Teatro Y Muestra Nacional Barranca Bermeja Tierra de Chapapote Del 31 de octubre Al 6 de noviembre Inscripciones al correo O a los siguientes números Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Llevemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio ¡Electrofair! ¡Electrofair! ¡Es garante en calidad! ¡Electrofair! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! Stornic Publicity ¡Señalización vial e industrial! ¡Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario! Estamos ubicados en la calle 50, número 2724 Cerca al Parque a la Vida Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar A esta hora le doy paso a mi compañera Sara Narváez Que nos tiene noticias positivas en nuestra sección en La Mira Hola que tal a todos, muy buenas noches Bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira Les cuento que la librería Leer y Algo Más está de promociones en el mes de octubre Por la compra de dos libros recibe gratis uno de la misma edición Esto con el fin de incentivar la lectura en los jóvenes La librería Leer y Algo Más tiene para este mes de octubre Una especial promoción que busca fomentar entre la ciudadanía de Barranca Bermeja El hábito de la lectura Se trata de lo siguiente Por cada dos libros comprados la librería entrega otro ejemplar A partir del 1 de octubre hasta el 31 de octubre Vamos a tener una profesión súper especial Por la compra de dos libros El tercero es totalmente gratis Lógicamente el tercero debe ser mucho menor el precio que los otros dos anteriores Entonces cuál es la idea La idea es que aprovechemos la promoción para que leamos De por sí la promoción se llama Me Gusta Leer Entonces para aquellos que son muy buenos lectores Y para los que todavía no lo están haciendo Los invito para que vengan Hay una variedad de libros impresionantes, muy bonitos Se trata de una iniciativa que tiene la editorial Penguin Random House Y en Barranca Bermeja la librería Leer y algo más La promueve entre los amantes de la lectura Y entre quienes se inician en este bello hábito Está sacando esta promoción, se llama Penguin Random House Tiene otras ramas de editoriales como son Debate, Crítica, Bolsillo, Estalfaguara Hay libros para todas las edades, para todo el público en general Compre dos y lleve tres libros en este mes de octubre Es la especial invitación que extiende Sandra Arciniegas para leer y algo más Con la participación de 13 estudiantes en la categoría abierta El Instituto Antonio Nariño celebró el Festival de la Canción Previamente los estudiantes realizaron unas eliminatorias internas en cada grado Para escoger a sus mejores representantes Quienes, por supuesto, hicieron el mejor esfuerzo para llevarse el primer lugar El Festival de la Canción Ariñista es un evento de tradición Para el que los estudiantes se preparan al 100% Colegio Antonio Nariño con una tradición de 73 años Manejando juventudes para la ciudad de Barranca Bermeja Celebramos hoy con orgullo nuestro Festival de la Canción Nariñista Este festival es organizado con alumnos de 11 grados Y la persona que les está hablando Son 18 participantes, uno por cada salón Con un lujo de jurado para que definan primeros y segundos y tercer puestos de ambas jornadas El Instituto Antonio Nariño a los tres primeros puestos les hizo entrega de incentivos económicos Y el Club Miramar rendirá homenaje a Juan Gabriel este viernes en su tradicional fin de semana cultural Este viernes será una noche al ritmo mexicano con el reconocido Juan Gabriel Colombiano Bueno la verdad es que como el evento es alusivo a la cultura mexicana Pues en honor también a este cantante que falleció hace poco a su trayectoria y pues a su música Aparte de la música de este origen La comida también rendirá honor al recién fallecido cantante Juan Gabriel Las puertas para el público estarán abiertas de forma gratuita desde las 7 de la noche en el Club Miramar Este viernes tendremos nuestro habitual viernes cultural Será una noche mexicana en homenaje a Juan Gabriel Y la idea es pues que todos participen de este evento Además de karaoke, la comunidad asistente podrá disfrutar de cócteles en este tradicional viernes cultural Los viernes culturales no tienen ningún costo, la entrada es libre Y pues además de digamos como es un paquete completo cultural Viene también la comida que va a ser mexicana Vamos a tener karaoke, vamos a tener cócteles Y adicional pues como les comentaba la presentación especial del Juan Gabriel Colombiano Es un imitador que viene pues a hacer una presentación en esta noche cultural El Club Miramar continúa adelantando actividades de este tipo Que permitan la integración de familia y amigos en un espacio con ambientes sanos y de entretenimiento Gran homenaje a Juan Gabriel este viernes 30 de septiembre a las 7 de la noche En el salón principal del Club Miramar Con la presentación de Juan Gabriel Colombiano No te lo puedes perder, entrada libre Hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento Que pasen una feliz noche pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mirada Yo me despido como siempre, un besito Chao, chao De esta manera hemos llegado al final de esta emisión Pero antes de despedirnos recuerde Materiales Eléctricos Electrofer ilumina tu vida Si quieres salir de su casa bien informado Conéctese muy temprano con Enlace Radio 6 AM Y nos volveremos a ver a mediodía con una emisión más de Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!